Y háblele a ese cuaco que no es casada viejo Con la flor de España marcada en la manca Pisando quelites, cruzando barrancas Montado en mi cuaco y un fumate de agua Hasta largo el camino y el sol no descansa Sombrero ranchero y gote poblado Sin mis manos raspan es por el trabajo Gracias a mi padre soy un hombre honesto Y gracias a mi madre disfruto todo esto Yo soy descendiente de Don Pancho Villa Soy mexicana soy nunca se me olvida Que nací en un pueblo y con una partera Y aunque paso el tiempo no cambio bandera Vale más zapata que en cuaco prestado Esa es la enseñanza que me dio la vida Si mis botas suenan es por la cipuela Aunque eso es mi gusto pa' esa gente ardida Prefiero el guarache que demarque el traje La mujer sencilla Y compas que no raje Oye yo bravo se me brinco el cerco Me monté un potrillo a echarlo pa' dentro Le aventé dos piales y fue pa'l tercero Que pude maniarlo pa' darle el encierro Me ocupa la banda pa' bailar mi cuaco De mi troca vieja nomás prende el radio No hay pa' donde se haga trae buena madera Pues de mi escuela eso fue hace un rato Vale más zapata que en cuaco prestado Esa es la enseñanza que me dio la vida Si mis botas suenan es por la cipuela Aunque eso es mi gusto pa' esa gente ardida Prefiero el guarache que demarque el traje La mujer sencilla Y compas que no raje ¡Va! 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 ¡Va!